¡Hey! ¿Qué pasa niños elegidos de Planeta Vegetta? Hoy os traigo el unboxing de la nueva colección que ha salido de Digimon Car Game que es Draconic Roar, esta cajita de aquí, esta colección temática que es la X03 y de la cual vendrán 74 cartas nuevas aparte de todas sus artes alternativos que ya sabéis que Digimon Car Game siempre está plagado de ellos. Esta no es la colección regular, sino que como he dicho es una colección temática y de la cual pues va a estar protagonizada por los Digimon Dragones del juego, ¿vale? Así que bueno, veremos a ver qué sacamos, la verdad es que es una colección que tengo muchísimas ganas de abrir porque son cartas muy muy chulas como siempre, Digimon Car Game es una colección de cartas que a mí me gusta muchísimo coleccionar y que bueno, ya sabéis que cada vez que saco una colección pues suelen sacar artes aún más guapos de los que ya suelen sacar, que dices, ostras, ¿pueden ser mejores? Pues sí, a veces se las sacan y cada vez que van sacando colecciones lo van demostrando una detrás de otra. Si tenéis dudas de dónde comprar este material pues que sepáis que abajo en la descripción os voy a dejar el link de la tienda colaboradora del canal, que es ManaVortex. Ya sabéis que podéis comprar y reservar todo el material de TCG, de Digimon Car Game, de One Piece Car Game, Dragon Ball Super Car Game y My Hero Academia con el código Kire4U. Ya sabéis que con el código pues tendréis un descuentillo y también apoyaréis el canal. Ya sabéis, abajo en la descripción el link de la tienda, ManaVortex. Así que bueno, vamos a abrirnos esta cajita de aquí y vamos a ver si tenemos suerte y nos sacamos la secretita de Imperial Dramon. O si no, pues bueno, al menos sacarnos unos dragoncitos chulos que ya, pues con eso ya me doy una palmadita en la espalda. Así que desayadme muchísima, muchísima suerte. Vamos a mesa. Y bueno, cajita en mesa. Aquí veis el diseño de la caja que es bastante, bastante chulo. Tenemos a Gilmon, a Gummon y Behemon arriba. Y luego tenemos a Chaos Dramon aquí como protagonista de esta colección. Como he comentado, Digimon Car Game tiene muchos artes alternativos. Esta colección es una colección de 74 cartas, pero habría que sumarle todos esos artes alternativos que tendrá esta colección. Hoy veremos a ver qué es lo que sale. Por lo general en el ratio siempre suelen ser 7 SRs y 2 cartas alternativas o una carta alternativa y una secreta. O una secreta y una secreta alternativa. Veremos cómo nos responde esta caja. Y bueno, por lo demás, en los laterales es este el diseño. En el apartado de atrás nos sale cuántas cartas hay de cada rareza. 26 comunes, 20 poco comunes, 18 raras, 8 super raras y 2 secretas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que toca. Cada caja viene también con un Box Topper, que va a ser un arte alternativo de 7 cartas. Que puede ser uno de esas 7. Y bueno, nada más abrir la caja es lo primero que quiero abrir. Porque quiero ver si me sacó este Behemon tan chulo que vemos aquí. Y si no, pues bueno, como podéis ver, aquí se ven los 6 diseños. Tenemos a Pai el Ramón, a Dino Behemon y demás. Hay uno que es un arte que aún no se ha mostrado en la página web. Y veremos si lo llegamos a sacar aquí, ¿vale? Que veis aquí que es en plan sorpresa. Vamos a ver si tenemos suerte y nos sale ese, el sorpresa. ¿El señor interrogante? No creo, no creo. Quiere nunca tiene tanta suerte. Vale, a ver. Mirad si tengo mala suerte que ni siquiera sé abrir un sobre. Y bueno, vamos a ver. Ahora sí, una vez abierto viene el sobre. Y la carta es... Bueno, bueno, Pai el Ramón. Aquí está. No es la carta del interrogante, ¿vale? Si la he visto por internet, os la voy a compartir justo aquí al lado. Y si no, pues bueno, lo siento mucho. Lo compartiré por Twitter en cuanto la vea. Y aquí tenemos, primera carta que salgo de esta colección. Pai el Ramón. Vamos con los sobres. Vamos a abrirlos. Y a ver qué sacamos. Primero, sobrecito de Draconic Roar. Empezamos con Agumon. Toropiamon. Evidramon. Mayramon. Gilflam. Flaredizamon. Gilmon. Bedramon, que me encanta. Grondramon. Yazardmon. Hina Kurihara, que es la temer del Demon Links, me dijeron en el anterior vídeo de la Gitbox. Y bueno, empezamos con la primera rara, Slayer Dramon. Siguiente sobre. Vamos a ver qué sacamos. Comandramon. Paledramon. Patamon. Cris Paledramon. Tartiranomon. Boldramon. Grondramon. Plesiomon. Dinobeemon. Daborgarmon. Daborgarmon. Lavogaritamon. Y primera SR de Imperial Dramon. Dragon Mode. Buah, está guapísima. Está súper guapa. Me flipa, me mola un montón. Siguiente sobre. Ha salido la primera SR. Bueno, tenemos a Paledramon. Patamon. Cris Paledramon. Codflame. Parasaurmon. Boldramon. Grondramon. Yazamon. Coredramon. Bebidomon. Deeper Infinity Cannon. Y, ojito, arte alternativo SR de Hydramon. Bueno, de Hydramon. No es mi arte alternativo favorito, ni mucho menos. Es bastante feucho. Pero bueno, aquí lo tenemos. Ha salido este señor. Bueno, bueno, no está mal. No está mal. Estoy llorando. Hay artes alternativos y luego está el de Hydramon. Es que no me gusta, no me gusta. Por eso estoy llorando un poquito por lo de esto. Bueno, siguiente sobre. A ver cuál. Todavía queda un arte alternativo o una secreta. A ver si suerte y sale la secreta de Imperia del Dramon. Bueno, es un Arizamon, Shadramon, Pomumon, Sorei, Missimon, Avalon's Gate y, ojito, Aerobidramon. Seguimos para Bingo. Siguiente sobre. Airdramon, Kravmon, Laser Cannon, Agumon, Ex-Tiranomon, Flamedramon, Megidoflame, Saltramon, Anjevomon, Dracomon, Wormon. Y, por último, un Yazarikmon. Yazarikmon. Bueno. Bien, como podéis ver, los artes son súper chulos. Mirad este Snowwagumon. ¿Cómo no? Nunca falla, eh. Digimon Car Game siempre tiene artes muy, pero que muy top. De lo mejor en TCGs en artes. La verdad es que es de los tops. Missimon, Endmon y, bueno, Dormikmon. Está guapísima este Dormikmon. Me flipa. Siguiente sobre. Vamos con este. Veamos a ver qué sale. Agumon, Toropiamon, Evidramon, Majiramon, Comandramon, Flamedramon, Megidoflame, Yazamon, Koredramon, Winidramon, el Trial este. Este está chulo. Y Megasidramon. ¿Vale? Bien. Me quedan pocos sobres del lado izquierdo de la caja. Vale, Dramon saldrá antes la secreta de cavar esto o la alternativa. Ya os cuento ya con la secreta. De verdad es que tengo mucha fe yo. Vidramon, Grun Dramon, Megidramon y, por último, ojito, Volcanic Dramon SR. No está mal, ¿eh? Está bastante, bastante guapa. Bueno, segunda SR. Quedan cuatro sobres del lado izquierdo. Vale. Tango Dramon y, por último, un Brick Dramon. Uy, ahí brilló. Eso ha brillado mucho, ¿eh? Eso ha brillado mucho. Ciberdramon, Gatomon. Bueno, Digimon siempre me la lía, ¿eh? Porque brilla mucho y luego es una rara. ¿Por qué es eso? Es que hasta las raras están guapas. Endmon y... Sí. Este arte alternativo de Dorbickmon. Ojito. Bueno, no ha salido secreta, pero ha salido un arte alternativo de este secreto. Señor, y está rotísimo. Está rotísimo. Bueno, buen Dorbickmon. Quedan dos sobres del lado izquierdo. Ya sabemos qué secreta no vamos a sacar. Pero bueno, veremos a ver qué SRs nos quedan por todavía sacarle los sobres. Dino Beemon. Vale. Beemon y Magna Dramon. Y el último sobre del lado izquierdo de la caja. Que va a ser Toropiamon, Evidramon, Magna Dramon, Comad Dramon, Vale, Faderizamon, Sobrei. Ojito, me he llevado una carta por ahí delante. Hina Kuri Hara y AX Dramon SR. No está nada, nada mal. Bueno, bien, bien, bien. Vamos bastante bien con el lado izquierdo de la caja. Nada mal. A ver qué nos sale en el lado derecho. Vale, bueno, vamos con el sobre. Primer sobre del lado derecho. Veamos a ver qué sacamos. Voy a separar bien estas cartitas. Vale. Spaledramon, Patamon, Kisspaledramon, Goldflame, Parasaurmon, Dartiranomon, Voldramon, Dracomon, Pailramon. Fijaros, el arte alternativo que es básicamente así en plan tipo foil, ¿vale? No hay mucho cambio, o sea, el cambio es eso, es que es foil y ya está. Vale. Missimon y Slayerdramon y por último un Lavogaritamon. Vale, bien. Seguimos. Ciberdramon, Gatomon, Snowbagumon, Aedramon, Rollmon, Sunarizamon, Coredramon, Worldrollmon, Yazamon, Avalanskate y por último Aerobidramon. Vale, Dramon, Serkanon, Agumon, Propiamon. Claro, es que ya el problema de que sean 74 cartas, bueno, problema, que también se agradece que sean menos cartas cada colección, es, ojito, ojito, ese R de Metallic Dramon. Es que, bueno, que ya cuando llevas ya 12, 14 sobres abiertos ya se repiten muchas cartas, ¿entendéis? Entonces, claro, te pones a leerlas y dices, a ver, ¿ha dicho ya Beemon en este vídeo 10 veces? Evidramon, Majiramon, Comandramon, pero bueno, vamos a ello. A ver qué sale ahora, Yazarikmon y, ojito, Azulonmon, qué guapo el Azulonmon. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir un poco más rápido en estos últimos sobres, ¿vale? Porque ya las hemos visto casi todas, diría. Y, ojo, 19 Mon, creo que no había salido hasta ahora. Y, bueno, tenemos estas dos cartas en Mon que ya ha salido. Ojito, aquí, aquí hay mucho Brilli Brilli. Estas ya han salido. El Tiranomon. Y, bueno, Azulonmon. Y, por último, Imperial Dramon. Fighter, ¡ojito! ¡Ojito! ¿Es secreta? No, pero ¿no habían salido dos alternativas? Ojo, cuidado. Secretita de Imperial Dramon. Fighter Mode. ¡Ojito! No es el arte alternativo, porque el arte alternativo es brutalísimo. Ahora lo vais a ver aquí en pantalla. Pero, ojo, es secretita de Imperial Dramon. No me lo esperaba ya, ¿eh? Claro, es que hemos sacado, diría yo que hemos sacado dos alternativas, ¿no? Dorvigmon y nuestro amigo Hidramon. Diría. Entonces, claro, no esperaba. Al igual el Hidramon es la SR. No, diría que no, ¿eh? Diría que no. Decidme en comentarios, porque al igual se me está yendo la cabeza y no estoy controlando bien el ratio ahora mismo de la caja. Pero vamos, luego los contaremos. Y, bueno, con el Hidramon SR. Muy guapo. Seguimos. Quedan cinco sobres. Cinco sobrecillos. Vale. Y, ojito, ojito. Dorvigmon y Metallic Dramon. SR. Y arte tochísimo. Y este arte está guapísimo también. Es que parecen alternativas todas. Parecen alternativas todas. Me voy a tener que mirar bien la colección. Porque, claro, me estoy quedando loquísimo. Disculpadme si no me coloco bien. Pero es que antes he mirado la web. Y, claro, como han cambiado el tema de la carlist, se ve en la página web, que la han puesto en el TCG Plus. Se ve un poquito pocha, que no me está gustando mucho. Y no me la he mirado entera. Solo he mirado por encima para ver qué cartas eran las secretas y demás. Y el resto, pues, se me ha ido un poco de las manos. Me gui Dramon. Y también Dramon. Bueno, ahora veremos todas. No sé si os pasa lo mismo, ¿no? Con la carlist de ahora. Es que antes era mucho más... Visualmente era mucho mejor antes. Mira, hay Dramon. ¿Veis? SR. Es que no... La otra es la alternativa. Es que... Digo, no tiene lógica esto. Igual es que las X. El ratio es diferente, diría. No sé. No creo. Y, bueno, por último, tenemos a... Esta aquí. Beemon. Y a nuestro amigo Magna Dramon. Bueno, a ver. Vamos a ver, porque yo me he quedado loquísimo. Tenemos SR de Hidramon. SR de Metallic Dramon. Que parece un arte alternativo. SR de Gold Dramon. Secreta de Imperial Dramon. Metallic Dramon. ¿Veis? Es que, claro. Esta es la SR. Este es el arte alternativo. AX Dramon. SR. Dorbic Mon alternativo. Volcanic Dramon SR. Imperial Dramon. Dragon Mode SR. Y Dramon alternativo. Claro. Tenemos tres alternativas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis SRs. ¿Vale? Y una secreta. Ojito. Ojito al ratio de la caja. Me parece brutal. Me parece mucho mejor y todo que el ratio de las normales. Porque, claro. Te salen más alternativas. Y te sale... Bueno, y tienes la posibilidad de que te salgan de secreta. Pues nada, nada más. La verdad es que bastante, bastante contento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, sí, seis, 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 seis. Pues muy contento. Muy contento con la apertura. Estoy un poco... En plan, me he quedado un poco loco. No sé. Decidme en comentarios. Espero que nadie me venga con un hacha y me diga... ¿Quién te digas que han ido los ratios? Disculpadme, ¿vale? La X02 no la pude ni tocar. O sea, no sé si es que la X02 ya lo cambiaron. La X01 sí que la toqué. Y el ratio era normal, como la colección regular. Entonces, no sé si lo cambiaron la X02 o la han cambiado en esta. Decidme en comentarios. De verdad. Comentádmelo. Así que nada, niños elegidos. Hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que ha ido muy bien de aperturita. No me puedo... No me puedo quejar de ninguna de las formas. Así que si os ha gustado el vídeo, sabéis darle un fuerte like. Comentad abajo qué tal os ha parecido. Compartidlo con más niños elegidos. Porque así me ayudáis a que seamos muchísimos, muchísimos más en el canal. Y dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.